Buenas, ¿cómo les van? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en sus casas? Hoy tenemos a un protagonista, pero sí les cuento, yo les quiero adelantar que él es tímido, pero yo no le creo porque lo que me hizo reír detrás de cámara es... ¿Cómo te va Leandro? Bien. Vamos a mirar a las chicas que quieren ver, miren lo que son los ojos de Leandro. Recuerden que tenemos que adivinar qué signo es nuestro querido Leandro. ¿Te puedo decir Leandro? Sí. ¿Y escriban? A ver, mira, Leandro. Y escriban era el chiste, pero nadie entendió. Estoy re fuario hoy. Yo lo entendí porque era muy mío ese chiste, pero bueno. Sí, te robé. O sea, a ver los chistes que hace el... ¿Hace cuánto estás solo vos? Cuatro años. Cuatro añitos. ¿Tu última novia qué signo era? Aries. Porque acá yo tengo chequeado en tu ficha médica, qué cáncer creo que era. No, esa era anterior. Ah, ¿cuántas tuviste? Dos. Dos en toda la vida. ¿Cuántos años tenés? Treinta y siete. Treinta y siete. Él es... Ay, mira, por ejemplo. Tiene una app de Deliveries, si no me equivoco. Ajá. O sea, ¿sos propietario? No, no, ojalá. Ah, por eso te pregunté. Trabajo en una de las aplicaciones. Ah, y también sos jardinero, o sea, que no. Hacemos de todo. ¿Qué signo le gusta eso? Bien, vamos a empezar. Eh, ojito, porque tenemos que adivinar acá. Después vamos a hacer las preguntas. Sí, ya casi lo sabemos. Ah, ¿sabes que sí? Para ir tirándote unos datos. Pone loca. ¿Vos por qué estás mirando hacia allá? Mira la cámara. Él es pilluelo, no sabés lo que es. Vino para el otro lado. Sí, pero espera, ya nos vamos a dar la vuelta. Te voy a hacer unas preguntas de color, así vos, nosotros sacamos un poquito tus datos, ¿sí? Claro. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Bife o pollo? ¿Bife? ¿Asado o pasta? Asado. ¿Rubio o morena? Indistinto. ¿Alta o enana? Así como yo. Más o menos así. Ah, me hiciste, qué frescura. Bueno, entonces ya notaron. ¿Alto o bajo? ¿Alto o bajo? No, no es preferencia. Bueno, me encanta. ¿Qué signo no tiene preferencia? Ya tenemos y hoy tengo una sorpresa para los equipos porque los equipos le van a hacer una pregunta por equipo a nuestra queridísima Celeste González. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Celeste. Al que le quiere, el Celeste que le cueste. ¿Cómo estás, Celeste? Mua, mua. Muy bien. Está de cortito mi vestidito, por eso así no me acabe. Celeste, vos sabés que muchas preguntas tenemos para vos porque ella es nuestra experta en sexo. ¿Te acordás? Que viniste ya vos. Obvio que sí. Pueden preguntarme lo que quieran. Estamos para aprender. Y soy sex couch. ¿Te podemos ver? Sí. ¿Te podemos ver? Mira, cuántas transparas. Ay, qué linda. Qué linda. Qué linda. Chicos, no se caigan, se cayeron los camarobos. Por favor. Por favor. Bueno, y también seguramente Lean te va a hacer alguna pregunta después porque ella es nuestra experta en el sexo. ¿Te animás? Anda pensando que lo vamos a preguntar porque es hora de la cita y empezamos por ahí. Qué linda. Hola, Dani. El vientito, vemos así porque de cortito tenemos hermosa taza. Libra, otra transparencia. ¿Viste? Divina. Estás muy linda. Divina. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? Ella no está. Estamos en el programa y comenzamos. No, me sorprendí que hayas venido primero acá entonces dije, ¡Uy! Lo que soy yo. Te tira veneno. No, 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 no. Por favor. Hasta no hace falta estudiar. Lali, Leandro, les presento a Verónica, tiene 37 años, cuatro hijos, es de Entre Ríos, de Victoria, estábamos hablando, pensé que yo le dije que era de Paraná, bueno, de esta hermosa provincia y labura de coordinadora en una empresa de limpieza y además le encanta, bueno, la actividad física, divertirse, fundamental salir a bailar. Qué rapido estudiaste. No, Axel, me gusta eso. Sí, soy aplicado. Yo también. No, Leandro. Miré así, miradita, lo vimos charlando. Sí, es muy linda. Estuvimos charlando, mirala, Leandro. Tiene una energía mágica, ¿no sienten eso? Sí, re. Alegre, divertida y busca una persona que también sea como ella, divertida. ¿Vos cómo sos? Te veo un poco serio. Quiero que le saques la ficha, Queen. Sácale la ficha. Le saco la su multa, tiene la pintita de un zarpadito. ¿Tiene pinta de lobo en piel de cordero? Pará, y tengo algo más para contarte. Ella es una libriana típica que no le gustan los tabúes. Si tiene un problema en la relación, le gusta comunicarse, decirte, mira, me gusta que me hagas esto puntualmente, hacés esto, y si no sabés te lo enseña para que lo hagas bien. Sí, 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 es así. Como ella lo dijo. La Isale. Que me mueve. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué el lobo? ¿No puede ser un león? No. No. No tenés lo nuestro. Es pisa de ovejita tierna, pero... No. Es como la tigresa del oriente. Hacemos eso mismo a cámara por cámara. Para ver. Ah. Como ruge este león. Como ruge el cielo. Es parte de mi familia. Bueno, gracias Libra, gracias. Por favor, Dalí. Ay, no. Tenemos la pregunta para la sexóloga. Sí. Una sola. Ay, nos sorprendiste. Ay, para, pregunta para... ¿Algunas, chicos? Dejamos para después. Dejamos para, dale, por piensen ya. Bueno, me voy al fuego. Ay, no. Me encanta, me encanta. Me sorprendo. Hola, ¿qué daño? Chiquete, cortito, ¿cómo estás? Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Verónica trajo empanadas, ¿vienes siempre? Traen comida que me gustó. ¿Te trajiste, Verónica? Sí, pero de carnes, es vegetariano, así que... Cortadas a cuchillo. Qué rico. Cortadas a cuchillo, porque es su especialidad. ¿Con pancito trajiste? ¿Con pancito? No, solo la simpanada. Bueno, pero consigo. Acá se come simpancito. Y yo voy a darle con pancito, no te preocupes. ¿Empanada con pan? Sí. Sí, sí, ella hizo... Acá se come simpan... Es un tutorial, es que voy a comer empanada con pan, un sándwich de empanada. Es su hit. Un montón de masa. No me dicen todos los memes. Así era feliz porque era meme vos. Bueno, pero más allá de la empanada, Verónica tiene 32 años. ¿Y no dónde está la empanada? ¿Acá? ¿A dónde está la empanada? ¿Acá? Ah, pensé que con el merchandise. Sí, no, después te vamos a dar. Un almacén, un kiosco y ahora está. Bueno, tiene 32 años, trabaja en un kiosco. ¿Y sabes qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? Colectivera. ¡Qué fricura! Así es. ¿Te gusta manejar entonces? Sí. Tienes que tener paciencia con el colectivo. Sí. ¿Verdad? Ailén. Hay que tener paciencia. Anda, puede estacionar. Hay que estacionar colectivo. No puede. Tremendo. Igual a la gente en caja automática, así que es mucho más fácil que... Ah, sí. ¿Qué me ibas a decir, Ailén? Que no, he tomado colectivo, subte, todo, mi amor, y hasta tren. Que no te pase el tren. Que no te pase el tren. Bueno, ella dice que no le importa mucho el aspecto físico de la otra persona, pero que busca que una persona sea buena y que sea generosa emocional. ¿Y eso? Ah, ¿es generosa emocional? Claro, no, es generosa emocional. Te llamó la atención, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué será? Que no sea rata con el tren. No, 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 relacionado con la plata. No, no, rata con los sentimientos. Claro, que no sea tacaño con los sentimientos. Exactamente. O sea, que se abra. Tacaño de sentimientos. Ah, esto es... Que abrace. Claro, que no de migajas de amor, ¿no? Claro. Que no de el vuelto. Es como así. Leandro, ¿vos sos de dar vuelto o así, en migajas de amor, o sos bastante generoso, en dólares de amor? Más o menos. Lo que sí es... Por ahí la otra persona siempre nota que soy frío. Ah, mirá. Dato, ¿eh? Pero, ¿sos frío en todos los aspectos de tu vida? No. Te estás poniendo rojo, ¿por qué? Pero, para. Estoy haciendo juego con el decorado. So, para. ¿Escucharon qué buen chiste? Sí, ha hecho el decorado. No, no escucharon. Es re, es re Juan y los chistes. Es re Juan y. Yo no sé si es tu amigo o algo. Che, hace el juego con el decorado. Pero yo quiero saber si es frío o creen que sos frío. Yo soy medio... No soy muy demostrativo. Soy medio tímido. O sea, no sos generoso emocional. Y bueno, bueno. Porque todavía no encontró a la mujer. Preguntale algo y contale algo después a Leandro. Bueno, él dice que es frío. A mí no me gustan las demostraciones de cariño en público. Muy bien. ¿Me las guardo más para la parte interna? Me parece muy bien. La parte interna. Estar dando piquitos en la parada. Eso, no, 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 no. Uno sí, pero ya todo el tiempo es como que... Se le encuentra. ¿Qué chape excesivo? A veces molesta a la otra gente. Claro, sí. Eso sí es muy molestoso. A las ocho de la mañana, ¿no, Dani? Amigo, dale. Tantas ganas tener de besar. ¿Sabes qué hora besás, Leandro? A la mañana, ¿no? Vos estás mirando a otro lado. Se quedó un mudo. Se quedó un mudo. Vos estás mirando a otro lado, Leandro. Ya llegaremos ahí. Bueno, Vero, muchas gracias. Y me voy a ir, ¿dónde está tu ojo? Me voy acá a la hora. ¡Maldita! Hacia acá está la silla de este querido todo el tiempo. Vos decís que viene para este lado. No sé a quién le miras. Yo creo que mira mucho. A ella o a él. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Tú signo? Scorpio. Scorpio, claro que sí. Panina. Panina de 31 años, mi amor. Mi vida, ¿podrán? Sí, divina, es una que toda. Te cuento que ella está estudiando ahora para tatuar. ¿Te gustan los tatuajes a vos, Leandro? No. ¿Qué problema? Ahí no. ¿Pero no te gustan en vos o no te gustan en otra persona tampoco? A ver, no me gusta. A ver, por ahí a una persona le queda bien un tatuaje. Pero ya cuando es excesivo, que está toda tatuada, ya no me gusta. Ya no hay piel, vos crees. No. Bueno, Leandro, no pasa nada. Pero no me gusta verlo. Pero no me gusta. ¿Vos te gustan? ¿Vos te gustan? ¿Ella tiene tatuajes? Sí, yo sí. Ella tiene tatuajes. Pero no me nota. Pero no se nota mi tatuaje. Están bien escondidos. ¿Tenés muchos, muchos? ¿Chiquitos no? Tengo más de 10, sí. Bueno. Pero además te cuento también que está estudiando Bogacía, así que no hay problema. Hay colegas, vas a hacer mi colegio. Eso está bueno. No es legal. Eso está bueno. Obvio. Bueno, ella tiene muchísimo fuego con cáncer. Ya develaremos de qué signo sos vos. Y dice que le rompieron mucho el corazón. Mal. Mal. Mucho, 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 mucho. Así que está buscando a alguien que se lo cure, que le ponga cinta scotch, besito. Cinta scotch, me gusta. Una curita, una curita. Yo te puedo compartir algo que estuvimos charlando acerca de una película. Quiero que le saques la ficha. Vos tenés pinta que le va a sacar la ficha a él. Me da miedo. Yo lo veo... Él me da un poquito de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, lo veo como... Misterioso. No, es misterioso, pero lo veo como de otro tiempo. Ah. Sí, Red tiene perfil de viajero en el tiempo. Sí, lo veo de haber viajado en el tiempo, de venir de los 70 a contarnos algo. Sí, a conocer bien. Sí, algo muy particular. Más fly no soy por ahora. Algo muy particular. Sí, vamos por ahí, como un bichis. ¡Ay, es un bichis! ¡Es verdad! Por día, fácilmente, será alguien de los pisos en rubio, ¿verdad? Tranquilamente. Pero bueno. Pero ¿sabes qué tiene la particularidad? Me sale, me sale. Nunca, con 31 años, nunca estuvo en pareja, nunca estuvo de novio. ¿Y cómo te rompieron tanto el corazón entonces? Y porque me enganchaba. Sí, se engancha. Porque me enamoraba y no éramos nada. La eurogística. ¿Viste la película, viste, Amigos con Derechos, de Natalie Portman y Axton Hatcher? Bueno. Así pero peor. Ella tuvo una situación bastante parecida, ¿no? Después de haber estado mucho sexualmente con alguien. El pasado, pues no importa, Pacer, porque si no... A la hora de dormir con el otro, ¿viste qué sucede? Se rompe a lo mejor esa magia. Sí, esa magia y me compartió eso. Y no querés contarle vos un poquitito de vos, Leandro, miráme, estás dispersito vos, Leandro. Estamos mirando, hay que mirar. Pero acá es tu cita, querido. Vos le vas a contar... Ya me rechazó igual, por ejemplo, los tatuajes, así que... No, él está tímido. Pero eso no tiene nada que ver. Ah, bueno, bien, te abrís. Aceptarías que esté tatuada. ¿Cuántos tatuajes le aceptan? No me gusta la mujer que está tatuada de pie a cabeza. Que sea un tatuaje. Pero estuviste frente a una, digamos, para que se genera el rechazo. He visto muchas personas muy tatuadas, pero mucho no me llama la atención. ¿El fútbol te gusta, Leandro? ¿O qué? El fútbol. El fútbol, sí. Sí, bueno, a ella le encanta el fútbol. ¡Machi! ¡Me encantó! Bueno, gracias, Agua. ¿Y dónde me voy? Parece que Leandro es del equipo a usted porque hace unos chistones, así como Juani, ¿eh? Sí, seguro. Yo quiero que Matilda le saque la ficha rápido a él. Miedo, miedo a lo que estás pidiendo. No, lo veo muy mod, muy British mod de los años 60, es verdad, como dijo Pacquiao. Pero su personalidad. Muy galaguer, ¿no? Su personalidad no lo conozco mucho, lo veo como un poquito que no se relaja, ¿no? No se entrega al amor todavía. Vino acá, está como, claro, ahí está, está como, viniste, querés, querés, claro, a ver, descruza los brazos, ahí tal, sino más empático hacia la gente, abierto, abrite, abrite. Creo que se tiene miedo, Matías. No, no lo quieres. Yo le quiero saludar a la capricorniana. Está como yo, capricornio. ¿Cómo te vas tu nombre? Vicky. Vicky. Le dicen Vicky. Le dicen Vicky. ¿Sabes lo que significa Vicky? Victoria. ¿Qué significa, Mariana? Significa la que triunfa. ¡Ah! Esa sí. Ahí está. Ella triunfa en la vida porque tiene un corazón muy altruista. Para la gente que no sabe qué significa esa palabra. ¿Qué significa, Mariana? Les cuento que es muy solidaria. Ella va a los hospitales y hace compañía a la gente que está sola. Ayuda, ayuda, escucha. Los fines de semana. Es de muy buen corazón. Exactamente. Una vez a la semana, dos. Y los fines de semana, seguro. Ah, perfecto. ¿Te vas sola o tenés así un grupo de...? Mira, tengo un grupo de WhatsApp, pero hay mucha gente que no se anima porque, bueno, hay gente que está con, ya casi por morirse. Entonces, medio como que les cuesta a la gente ver esa situación. Pero alguien tiene que... Sí. A la gente que está acompañada. Está buscando algo. Hace dos años que está solita. Ella, dos años que está solita. Tiene 32 años. ¿Tres? Y es una chica multitasking. Hace de todo. Mira, es peluquera, tiene una barbería, vende ropa. ¿Puedo cortar el pelo? ¿Ale querés cortar el pelo? Esto me lo hice yo y a la mañana. ¿Se nota? No. Yo estudié barbería, pero no me recibí nunca. ¿Se nota? ¿Se nota también? Che, Juani, quiero que le saques la ficha antes de la cita. En dos palabras. ¿Me podría enseñar? En dos palabras, tipo, para mí qué signo es. No. ¿Quién es Leandro? Leandro es... Dos palabras. Es pillo intelectual. Muy bien. Ahora Capricornio le va a contar a Leandro cómo para ella es su cita ideal. Contale. ¿Te gusta? A mí me gusta salir los fines de semana a la noche. Tomar algo. No sé si vos te gusta tomar algo. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Estoy buscando... ¿Qué te gustaría comer? Así que es la primer cita. Dele. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Nada, no le gusta. ¿Sos vegetariano? Uno de ñoqui. Soy muy asado, papas fritas, pastas... Milanesa. Claro, yo mucho no me... Soy muy tano. Pasta me encanta. Ah. Es mi apellido. Claro. Ah, tu apellido es... Es pasta, tu apellido. Es sacocón. Ah, yo pensé que es pasta. ¿Y a vos no te gustan esas comidas? No, sí, pero una vez... O sea, ponelo sábado. Pero la semana me cuidó. Ay, me encanta que se te recuidas. Yo como eso todos los días. Pero bueno, debo cuidarme. Ay, papas quita. Pero bueno, bienvenida, Capricornio. Y bueno, este es el momento que te voy a hacer la pregunta, Celeste. Sí. Quiero que vos le saques la ficha, Leandro. ¿Cómo crees que él puede ser en la cama? Yo te... No sé, en la cama... Perdón, en la intimidad para ser más correcta. En la intimidad, en la cama... Yo creo que... Ojo que a veces uno puede pensar una cosa de una persona porque los callados son los peores. Ay, bien. Pero a veces te sorprenden. Entonces hay que pasar por esa experiencia. Yo lo veo y creo que tiene ganas de hacer muchas cosas, pero no las hace y reprime algunas cosas. Le cuesta hablar de sexo. Sí, se nota eso. Te cuesta hablar de sexo, ¿no? O sea, yo te pongo ahora en una situación complicada y vos no sabrías qué responder. No. Pero ve. Bueno, pero está bueno, está bueno que... Salgo por la derecha, dice. ¿Sabés por qué es bueno que hables de sexo, sobre todo en una cita? No es hablar de una de sexo porque quedás como una persona un poco... Claro. Alzada. Pero en algún momento se puede sexualizar la charla con algunas preguntitas... ¿Cómo cuáles? Para conocer a la otra persona. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, preguntar la orientación sexual. No está de más decir, che, te gusta, sos bisexual, ¿alguna vez estarías con alguien de tu mismo sexo? Pero empezás como a tirar algunos datos que te van a dar información. O puede ser también, perdón que me metas, qué linda tu blusita. No sé, digo. Eso también es, no, pero eso también es como algo sexual. Claro. Me gusta tu blusa. ¿O no? No, está bueno decir eso. Blusa, decimos, no sé lo que es. Se pueden decir muchas cosas sexualizando una charla sin quedar como un baboso. Que esa es la, el hilito finito que no hay que cruzar. Pero hablar de sexo, sexualizar un poco una conversación, te da datos también de si sos compatible o no con esa persona. Claro. Porque si no te vas a la cama con la primera persona que te decepciona, ¿verdad? Matilda, ¿vos qué pregunta le harías decolorada? Ah, bueno, yo le quería preguntar si, por ejemplo, vos podés darte cuenta cómo es una persona en el sexo, si, cómo está vestido también. Un poco. ¿Sabés que no tanto? No tanto. He tenido personas, todo mi historial de gente, que realmente veía si no le daba ni 2,50 y la mejor. Y la mejor. Bueno, ahí está. Por eso, no hay que decir a alguien, ay, crezca, pero a la mejor. Quiero preguntar. En eso me pasa eso, a mí no me dan ni 2,50. ¡Epa! ¡Bien, bien, bien! Al cambio, somos como el dólar blue, me parece, ¿eh? Hoy, esta fue la pregunta de tierra, la pregunta fue una por equipo. Es que yo quiero preguntar a la sexóloga, ¿me muero por tener sexo con una mujer? Pero tengo miedo a que no me responda mi compañera. Que tengo miedo a que no me responda, porque yo nunca tuve sexo con una mujer. ¿Sabés qué tenés que hacer? Sacarte la duda. Sí. En realidad tenés que pasar por la experiencia y entender que si no funciona, quizás no es que no te gustó, quizás era el momento que no era el momento. O no era la mujer indicada. O que no era la persona. O la pastillita, si no. ¿Pero te gustan las mujeres? Si querés probar. Algunas, sí. Está bien. Por eso, dame el gusto. Nosotros, como era una pregunta por equipo, nos faltan dos equipos que podemos hacer después de nuestra cita intermedio, porque si no, quemamos todas las balas. ¿Sí? Además, llegó, que llegó, que llegó, Leandro. Llegó el momento de nuestra primera cita. Llegó. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bueno, Leandro, despabilate. Yo sé que vos no sos tímido, porque lo que nos reímos ahí atrás con JP, nuestro productor, vos. Él no es tímido, les cuento. Nos hizo unos chistones ahí. Para hacer chistes no soy tímido, pero si tengo que encarar a una chica, ahí... Bueno, igual eso es difícil. Me cuesta arrancar. Y le falta arrancar. Bueno, vas a tener que arrancar acá con nuestra cita, ¿sabes por qué? Porque vas a tener que adivinar quién dijo esta frase. A ver. Con mi pareja soy muy maternal. Pido que me avise cuando llegue a casa. ¡Oh! ¡Qué bueno! Un mensajito que era at home. Controladora. ¿Quién? Es un mensajito por ahí, no le pasó nada. Sí, mirá. Olfatea qué signo, es así cauteloso como este querido... ¡Vamos, Leandro! ¡Sacone! Es típico. Preguntante que venga Laurita. ¡Ja! ¡Vamos, Leandro! Ya empieza el otro programa, querido... ¡Ella! ¿Quién es ella? ¿Qué signo? ¡Aries! 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 ¿Aries fuiste tú? No. No fue Aries Universo. ¿Quién lo dijo? ¡Tambricornio! Está bien. ¿Puedo decir algo? Sí. Estaba entre las dos. ¡Ah, mirá! No, sí, por eso. No sé por qué. Pero perdiste igual, Leandro. Perdiste igual. Pero el hijo creer que estaba entre las dos. Pero estás atento, estás entrando en atención. ¿Cómo haces? ¿Vos lo controlás o querés que esté bien porque vive lejos? En realidad yo cuando estoy como en pareja siempre tengo esa... Llegaste bien, comiste... Siempre estoy como pendiente, te falta algo, no sé. Claro, es amorosa. Es amorosa. No me hacen a decir controladora y tóxica. No, no, no. Sí, porque me han dicho eso y la verdad que... ¿Quién te dijo? Como que dejé un poco de serlo, pero me sale, ya me sale, viste. ¿Pero quién te dijo que sos así? Una pareja. ¿Anterior? No te valoró y por eso se fue. O qué intensa, viste. No te valoró. Llegué bien, soy grande. Es que las capricornianas son muy intensitas, pero son muy intensas. Yo soy capricornianas. ¿Vos preguntás también las si llegaron bien, por ejemplo? Ahora ya no, pero antes sí. ¿Ah, sí? Querida decirte. No, yo iba a decir eso, que justamente preguntar ese tipo de cosas, no solamente una pareja, un amigo, suponte, che, llegaste bien. ¿Al amigo? ¿No te parece muy... No. No, ¿por qué? Vos a mí nunca me escribiste si yo llegué bien. Adriana, si nos quedamos dormidos hablando hasta las 5 de la mañana. Pero ponele, el otro día salimos con Matilda y la llamé. Volverme, contestaste si llegaste bien o no. O sea, yo pregunto, pero no con pareja. Y Matilda que estaba ocupada, Matilda que no contestaba. Ah, bueno. Contestaron bien, me caí demasiado de la cama. Coincido con Mariano, yo también con mis amigas cuando salimos y me avisa, che, llegué bien, buenísimo. Yo, ahora, para que te llamen tóxica, quizás vos te fuiste un poco de mambo, porque se ve que sos maternal a tu hora de elegir ser tan cuidadosa con los demás. Lo que te digo es que por ahí, tratá de no sentir a tus parejas como tus hijos. Claro. Tienes que sentirlos como un par que también te cuiden a vos. No es como la tía de Abel. Si era la tía de Abel, él como la tía. Vení, Leán. Está entretenido, la perdida. Porque tenemos otra. ¿Quién dijo? Mirá. Cuando estoy sola, hablo mucho, mucho, mucho con mi gato. ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién dijo, querido Leán Sakuni? Escorpio. ¿Escorpio fuiste tú? No. ¿Fuiste? ¡No! ¿Universo? Libra. ¿Quién lo dijo? Libra. Lo dije yo. Libra. Mira mis piernas. ¿Qué color tiene? Una tigresa. ¿Qué está diciendo? Ahora, mi silla se quedó señalándote a vos y yo señalé a ella. Dice como la decisión. El lenguaje corporal habla de lo que otros piensan. Y no querés preguntarle de qué habla con sus gatos. ¿Animate a hacer una pregunta? Es una buena pregunta. Así que él es el gato. Como catarsis, parece que... ¿De qué hablaba? Y yo le hablo mucho. Pero pone la voz del gato que le haces al gato. Yo le pongo, hola mi amorcito, ya vino mami. Me da culpa ahora porque yo no le hablo. Pero porque es chiquito, tiene tres meses. Eso sí, se llama Elio. Así es posible, que es grandote el gato. Es grande porque es macho. Bien macho. Bien choco. Bien grandote. Querido Juanito. ¡Lean! ¿Te gustan los gatos a vos? Qué buena pregunta. Me gustan mucho los gatos. Tengo un perro en mi casa. ¿Dormirías con un gato? ¿Con qué gato? Con el gatito de... ¿Cómo se llama? Con Elio. Elio. Con Elio. ¿Dormirías con Elio? Yo no tengo problema. Hay que ver si el perro... Mira que te empieza a la noche. Con Elio. No, porque se llama Elio. Hablas así. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Vamos a la siguiente. Escuchame. Me gustan los hombres tipo Ken, el novio de Barbie. Bueno. Ay. Estamos, mira, con frases también noventosas. Porque yo tenía dos Ken en el barrio, era re popular por eso. Nadie tenía dos Ken. Él lo dijo. ¿Quién? De la cuba de Ad. No, no fue el Nico Michael. Me acusa bien, dijo. ¿Quién dijo, Leandro? Bueno, me juego por ella. ¿Quién es ella? Scorpio. Scorpio, ¿fuiste tú? Vanina. No, no tenía que pegar. Pero él es re Ken. Él es re Ken, porque él de los 80 tenía pelotazas. ¿Te acordás? Sí. Es el prototipo que me gustó. Sí, pero si me lo peino muy delante, me queda muy carlito. Vos decís. Me vuelvo a hacer a hermanos, ¿no? Con Nico en alguna película. A mí, la verdad que... No, hermano, no. Porque yo quiero tener una escena de sexo. ¡Basta, Nicolás! ¡Ay, qué buena escena! ¡Sáquenlo! ¡No, no! Leandro, ¿qué clase de Ken te gusta? ¿Vos crees que él puede ser un Ken? Sí, obvio. ¡Ay, Leandro! Mirá lo que te dijo. Porque me gustan rubios, ojos claros, altos, blancos. Ahí está. No sé, me paro. A ver. ¡Oh! Ahí, mirá hacia tu cámara. Y ahí tenés que hacer el baile. Bueno, te avisamos si quedás en el casting. Gracias. Te va a matar. A ver, me dicen de los 70 y la onda, pero él tiene una onda muy short. ¿Vos, George? De los 80. Sí. Todo puede ser. Uno es metamórfico en la vida. Ha se agarra mucho. Sí. Puede ser todo. Y a vos te vibra eso, está válido. Pero vos tenés una onda de Ken. Lo único que el nequillo para adelante a vos te ayuda mucho. ¡No! Sí. ¿Sí? Sí. Claro, y eso es lo que él explicó. Pero bueno, vamos a la siguiente. ¿Quién dijo, no paro hasta conseguir lo que quiero y no me importa a quién afecte? No me importa. La euro. No paro. Salud, señor. Aries. Gracias. Aries. ¿Fuiste tú? Sí. Ay, bien. Aries. 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 Es ascendente de Aries. Va por todo. Y por todo. Y nosotras también. Viste que nosotros estamos hablando de... Yo le quiero preguntar, ¿el fin justifica las medidas? Mira, si es algo que realmente quiero, sí. Ah, o sea, que hace cualquier... No, nada. ¿Qué es lo máximo que hiciste para conseguir? Que puedas contar que esté dentro de lo legal, por lo menos. Del horario. No. Pero, Lali, para saber el signo de Leandro, cuando estás en la cama o donde quieras tener relaciones sexuales, ¿usas juguetitos? No. ¿Qué tiene que ver, Nico? ¿Qué? 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 ¿Sos tradicional? ¿Qué es lo sexólogo ahora? Esa es la parte de Celeste. No, no. Me dijeron que era muy anticuado. Es más o menos así. Ah, es anticuado. Celeste, ¿escuchaste? ¿Qué le dicen a él? Anticuado, dicen. Boca River. Clásico. Ya le dije. Que la gente puede llegar a sorprender. Nunca se sabe. Pero también hay personas que, todo lo opuesto, es como que llaman la atención y alardean de tener mucho sexo, mucha fantasía, mucho trío y en la vida privada no hacen nada. Es verdad. Sí. Y después están los más aburridos. Es verdad. Sí. ¿Qué decirte? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Por favor. ¿Has hecho un trío? ¿Harías un trío? Sí. Con dos chicas, sí. ¿Hiciste o harías? Haría. Bien. Bueno, ¿viste? Y te quiero hacer una consulta. La consulta, ese tema de los tríos, pues yo no soy, quiero implementar en algún momento de mi vida seguramente. Pero ¿cómo es? ¿Tienen que ser dos mujeres o varones o uno elige o como es? Como quieras. En realidad tiene, yo doy como consejo algunos tips a tener en cuenta para que no sea un fracaso rotundo tu primer trío. ¿Sabes por qué? Porque tengo una amiga que me dijo, ¿cómo es? H-H-M o M-H-M. Claro. Puede ser mujer, hombre, mujer, hombre, pero no es, puede ser hombre, hombre, hombre también. El tema es entender que no lo tenés que hacer nunca con alguien que frecuentes en tu día a día. Porque si sale mal, lo vas a ver todos los días. Así que, la mejor amiga no, el compañero de trabajo no. Eso es como el punto más importante. Muy bien. Qué aburrido. Ya saben en casa. Bueno, gracias. Cuando ya tiene 50 tríos, sí, poder. Pero esto se llama educación sexual. Estamos aprendiendo. Yo no tengo experiencia, así que quería saber. Y con esto, ¿qué quiero decirte, Leandro? Que llegó el momento. Leandro, es tu única oportunidad. Porque vas a tener que eliminar a una. Y te voy a dar tiempo para pensar qué te parece ahora. Leandro va a mirar muy cautelosamente porque queda nuestra querida Aries, Capricornio, Libra y Escarbia. Porque en cuatro, tres, dos, uno, se acabó. Vaya, Leandro, a tu cámara, querido. A tu cámara, Largo. Tengo que decir. Sí, señor. Sí. 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 Pronto, querido, pronto, mi rey. A ver, ya estuve con alguien de ese signo y es por este motivo que la voy a eliminar y es Aries. Ay, no. Aries. Ya tienen con Aries. Verónica. Ay, sí. ¿Qué pasa? Aries es de pierda, mi amor. Pero vos sabés que Aries está haciendo medio el top five de los más odiantos. Aries, Scorpio. Que le bardean, le bardean a Scorpio. Aries, ¿quién más era? Es verdad. Es que no cualquiera se soporta a Aries. Y Acuario. No nos entienden. Ailene es de Aries y él también es de Aries. Cualquiera se va a encastar con un Aries. Hay que tener el fuego para estar con un Aries y el carácter. Sí. Pero me gusta que haces lo que sea para conseguir. Eso es muy grande. Siempre. Gracias por venir. Gracias. Chao, verón. Por la puerta grande. Por el colectivo. Bueno. Ay, ¿quién lo ha quedado? ¿Quién es? ¿Falo no es? Sí, Falo. Bueno, ahora sí es el momento que les quedamos a ustedes dos para hacer la preguntita a la sexóloga que les prometí. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Eh? Sí. Empiezo con Aries. ¿Tienen preguntas? ¿Tenés preguntas? No, preguntó a vos esa que ibas. Bueno, porque yo hablo mucho en el backstage con mis compañeras y resulta que me están contando que tienen una problemática ellas. A ver. Dice que a la hora de buscar y tener placer, eligen más sus juguetes que a sus parejas. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pero es una realidad que está sucediendo, ¿no? Ahora hace mucho tiempo. Ah, mirá vos. ¿Por qué esta situación? Porque el hombre y la mujer tienen diferentes formas de alcanzar el placer. El hombre primero es muy visual. Ok. Sí. La mujer es más mental. Es calentarme la cabeza y la ropa se cae sola. Entonces la mujer es muy mental y el hombre es muy visual. Por ende, el hombre tiene una para alcanzar su clímax. Fíjate vos que en cinco minutos de estimulación continua lo consigue. La mujer necesita quince, necesita más. Claro. Entonces, ¿cuál es el truquito, la trampita, lo que deberían hacer los hombres para que la mujer realmente logre un orgasmo y no estemos fingiendo, porque fingimos muchas veces? ¿Vos decís? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero esperar a la otra persona, conocerla y no ir directamente, como decimos, a los bifes. Entonces, empezar con otro tipo de cosas, con juegos, previa, también juguetes, porque el juguete es un gran aliado en la pareja. Sí. El juguete es un compañero, no es una competencia. Y las lencerías también, los disfraces. Todo, hay que divertirse. ¿Podemos hacerle una pregunta, Leanne, que nos dé como una pista de qué signo puede ser? ¿Cuál puede ser, Cele? A mí me interesa saber cuál es tu fantasía que no has concretado, una fantasía sexual que tengas. Esa es la del trío. La del trío. Bueno, está muy bien. Muy bien. Bueno, ahora me falta a mí, pero yo le voy a hacer a él para que sepa el signo. Luz apagada o prendida? Prendido. Prendido. Muy bien. Y con la luz prendida llegó el momento. Sí, porque ahora Fuego va a tener que eliminar a la siguiente candidata. Pero después de la pausa y ya volvemos. Si no sos, te pregunté, me dijiste de leer y me enamoré, yo caro a nuestro planeta. Fuego. Les doy tiempo para debatir ahora. Bueno, 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 queda Capricornio allá. Tierra. Queda Libra. Aire. Y queda Scorpio. Agua. Le siento un poco, un poco ahí quedados a los equipos. Fuerza ahí porque acá hay amor. Hay amor. Lea. Mirále a Leandro. Pero porque en cuatro, tres, dos, uno, se acabó. ¡Buevo! Unánime. Sí, difícil. Llegamos a una conclusión. Por suerte, a último momento. Porque casi que eliminamos a alguien por culpa de su equipo. Parados, pedimos que den la decisión. Parados. Sí, sí, casi que eliminamos a una persona por culpa de su equipo, pero no lo vamos a hacer. Lo vamos a decir. Vamos a decir que fuera. Pero la persona que se va a ir es para salvarla directamente. Vemos que no habría ahí conexión. O sea, no es tanto por él. De ella con él. Claro, es más para salvarla a ella. Y en otros lugares sí vieron conexión. Sí. Ah, mirá. Bueno. Sí, sí, sí. Obviamente que siempre pensamos en los dos, no es que él le fuera a hacer algo. Pero vos te reflejas que el equipo no le ayuda. No, no. Lo del equipo lo voy a decir después porque es alguien que no vamos a eliminar, que casi que eliminamos a por culpa del equipo. Está confundiendo. Ah, me está confundiendo. No, no, casi que eliminamos a una persona por culpa de su equipo. Ah, pero eso es como un paréntesis. Sí, iba a quedar como que era... Bueno, ¿a quién la eliminamos? La cuestión es que se va Capricornio. Gracias. Bueno. Capricornio. Ay, qué largo. Bueno, fue largo, fue largo. Hoy soy larguero. En esta oportunidad pensaron más en vos que en él. Sí, sí. En lo que está tratando de explicar. No sé si entendiste. Sí, en los dos. Sí, en los dos. Sí, sí. No, no, está bien. Bueno. Muchas gracias. No, pero que no te acuerdas. Te quieren ya. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, sí. Una buena decisión. Muy linda. Muy linda, muy linda. Muy linda, divino tu corte. Linda, linda. Gracias por venir. Que vuelva. Carísima ella. Ay, hombre. Lali. Me encanta su luz. En realidad, íbamos a eliminar a Aire, a Libra, porque la verdad que Aire hoy estaba en el aire. No hacían preguntas. De verdad. En otro planeta. Están dormidas. La íbamos a eliminar por culpa, pero si no iba a quedar como que... No, claro. No tiene que ser culpa de equipo, ¿verdad? Está bien. Es que Cruella está casadita hoy, Cruella de Vida. Por eso la aclaración tan larga, pero básicamente, bueno, no encajaban con tierra. Está muy dicha la telenoche. Bueno, ¿qué decirles? ¿Qué signo es, Leán? Ay, qué complicado. Ni idea. Sagitario. No, Capricornio. No, Capricornio, 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 dice. Para no digas que no. Aire, ¿qué signo es? Para mí es o acuariano o sagitariano. Uno. Voy por Sagitario. Sagitario, Sagitario. Sagitario. No, tierra. Acuario. La verdad, no tenemos ni la menor idea. Tiramos la... Virgo, tiramos. Virgo. Y díganme ustedes ya. Virgo. Virgo. Con ascendente en Géminis y luna en Sagitario. Bueno, entonces todos. Leandro, mirando allá a la cámara. ¿Y vos? ¿De qué signo sos? Virgo. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, se llevaron. Gracias, agua. Gracias. Vos te quedás conmigo. Gracias, Aire. Gracias, Lali. Vos te quedás conmigo, querida. Y tierra, como siempre, ustedes hacen. Sí, sí. La verdad que... Es horrible. Sí, además le vi muy concentrada a Matilda. Sí, dice yo. Hace años que yo se le veía así. Gracias, tierra. ¡Guau! Y bueno, Fuego. Qué raro, ¿eh? Usted es divina siempre. No le moca... Espléndidas, pero no mocamos nunca el signo. Tan inocentes ustedes. Gracias, Fuego. No hacemos trampa. Chao. Ay, Dios mío, Celeste. ¿Qué sentís en esta energía sexual, por decirlo así, en estas dos hermosas mujeres con Leanne? ¿Sentís algo? Nada. ¡Ah! Él quería un trío, ahí está. No, pero creo que va a tener que tener esa cita después con quien quede, charlar. Y hay cosas que no tenés que decir en tu primera cita. Ni hablar de política, ni religión, ni temas que puedan generar separaciones. ¿Cierto? Nunca. Buen dato. Gracias, Celeste. Te quiero siempre en el programa. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Y vos, Leanne, Libra y Scorpio se quedan conmigo. Y vos también, porque llegó el momento de la decisión final. ¡Guau! Solar del Delta, la reserva. Disfruta de la excelencia de un exclusivo apart hotel rodeado de naturaleza a solo una hora de la capital. Solar del Delta, la reserva, tu lugar soñado para el relax. Llegó el momento más importante del programa. ¿Por qué Leandro va a tener que elegir? Y te quiero contar que... Sí, sí. Está difícil. ¿Por qué? Porque tenés una tablet y hay cuatro opciones. Y es en secreto. Vos elegís y lo sabremos al final. Es la única diferencia. Ok. Los de ustedes conocemos al toque y lo tuyo es una sorpresa. Así que, Leandro, opción uno, Libra. Opción dos, Scorpio. Opción tres, Libra y Scorpio. Y opción cuatro, ninguna. Hagan contacto visual los tres, porque yo sé que con la mirada ustedes ya van a descubrir qué va a pasar. Momento de tomar una decisión ahora, Leandro. ¿Decidido? Sí. ¿Seguro? Bueno, decisión tomada, Leandro, ya no podés cambiar. Así que me voy a ir a... Libra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, tenemos dos corazoncitos. El verde es para quedarse y el rojo es para retirarse. Sentí, míralo y elegí ahora. ¡Se queda! Muy bien. ¿Qué te gusta de Leandro? Me gusta porque es misterioso. Y me gustan las personas misteriosas, porque me gusta... Es sexy eso. ...descubrir. Me gusta, me gusta que te guste. Sí, me gusta. Mirá Che. Mirá Leandro. Y nuestra querida Scorpio. Tenemos el corazoncito verde para quedarse y el corazoncito rojo para retirarse. Momento de tomar una decisión. ¡Se va! ¡Se va! Vení conmigo. Vení conmigo en el trío. No me quiere cumplir la fantasía. No tiene sentido. Está bien. Mirá, es una cuestión energética. Obvio. Tenemos poco tiempo para conocernos muy cualquier cosa después. Después se enamoran. ¿Por qué pasó eso? Que después se enamoran después de acá. Tal cual. De repente nos eligen acá y se van después. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? Tal cual, mi amor. Gracias por todo. Ahí te va a venir a buscar un productor JP, el encargado. Bueno, bueno. Momento de conocer. Tengo miedo, señor Corol. Señor Corol, le dijiste. Momento de conocer tu decisión, querido. Dando vuelta a la tablet, bien fuerte a tu cámara. Ahora, ahora. ¡Epa! ¡Epa! ¡La llave a vos! ¡Mira! ¡Epa! ¿Acaso se hicieron? ¡Epa! 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 ¡Stefa! ¡Epa! 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 Yo tengo el corpito del... ¡Esto se convirtió en un programa de baile, señores! ¿Qué esperas que no venías? ¡De qué signos son el tresor! ¡Gracias!